¿Por qué en el Ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad? Esta tarde se reúne usted con el alcalde de Almeida, no sé si hay una forma distinta de hacer política en una institución y en otra. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea, que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos. No, 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 perdónme, no quiero yo. Sí, pero que ya empezamos con lo de la gestión de los servicios sociales. A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales. Pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. ¡Gracias! ¡Gracias!